Música Usando cerros y arroyos en el nido para verte Palabra de honor que sí Ay, no, mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Lo va a ser por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar Y dirían lo mucho que tu amor dio Si tú me dieras un beso Serías muy correspondido Por tus caricias y mi amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y ha nacido para mí Y acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz ¡Compa Quique Pérez! ¡Este es mi perro! ¡Arriba hueltitán viejo! Tu compa Quique Pérez Hermanos Padilla, muchachos Si las estrellas del cielo pudieran hablar Y diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Y así seré más feliz ¡Ay, quedó esto para todos ustedes, muchachos!